¡Suscríbete al canal! Haciendo la propia clase, pero bueno, es econometría, así que tengo que darle caña ya. ¡Mirad a quién tengo aquí! ¡Mirad a mis ojeras! Tengo ojeras dobles, pero bueno. Es su último día de descarga y ya estamos comprando las tositas para su carga. Pollo, 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 mucho pollo. ¿Cómo te sientes, baby? Pues la verdad que estoy contento. Yo le he dado todo lo que quieres que te diga. Es que yo me he puesto melancólica, por eso he subido. Que lo veo a él, la verdad. Me siento súper orgullosa. Y ahora hemos venido por verduris. Y nos vamos a por el último entreno de descarga del bebé. Yo no lo creo. Y vamos a hacer un circuito de tobo. Voy a mandarle, le voy a decir a Uber, que voy a matar. Hablar con él me ha servido mucho, la verdad. Voy a matar mal a mí. Y me ha servido mucho, la verdad. Y me ha servido mucho, la verdad. Ya lo tienes todo hecho, baby. Ya no, muy poco. Ya lo tienes todo hecho. Hoy voy hiper cargada, o sea, nivel tres mochilas. Y lo que hago es que una la llevo cargada, otra colocada y la otra ya en la mano. Es la iso. Baby. ¿A cuál llegas? Ha llegado. Qué malísimo abriendo cazas. ¿Eh? Ahí, ahí. Bien bien. Lo grabas. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no tengo fuerza. ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, el risis se colgando. Eso me suena. Ah, viene vacío. Es una caja vacía. Una caja de... Ah, la verdad lo entiendo todo. Por aquí ya tenemos una pista muy grande. Hombre, yo creo que esto son... Risis. Oh my god, oh my god. Oh. Ok. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Oh. ¿Eh? ¿Qué hay por aquí? Falta lo mejor, creo yo. Oh, Dios. Y... Toma ya. Ala. Y eso es para mí. Que me lo has pedido. Que me encanta la galleta. No sé, no creo que haya nada más. No, ya para. Otro risis esto. Otro risis. Y también nos acaba de llegar del Amazon Prime un gato en una caja. Pero no está pedido el día del padre, ¿eh? Volviendo al tema. Hice pedido ayer en Kate, Jumi, Planet. No os había dicho nada porque era una sorpresa para David. Y la verdad es que sale súper bien de precio. Además, utilizamos el código de Víctor de descuento. En donde he contado 55 céntimos. Zeus, que así no te puedes meter en la caja. La hemos subido para que no se suba y él insiste. Pero esto hasta el domingo no se toca. Así que lo vamos a guardar bien y ya veremos. Gracias. 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 Gracias.